Por carril 2, Miguel de Lara Ojeda, México. Por carril 6, Davi Mourado Martins, Brasil. Por carril 3, Gabriel Morelli, Argentina. Por carril 5, Pedro Muschioni Cristo, Brasil. Y por carril 4, Jorge Murillo Valdés, Colombia. Bueno, quizás el nadador más importante, Jorge Murillo Valdés. Hoy lo confirmé, lo reconfirmé, que hablábamos en eliminatorias. Semifinalista en Río de Janeiro, 20-16 en los 100 metros pecho. No en los 200, pero es un nadador, como vos bien dijiste ayer, un minuto y fracción, un minuto cero. Es un nadador veloz para poder correrlo, pero vamos a ver Gabriel Morelli, que es el más cercano a él. Si puede estar al alcance del Gaby, que está, por supuesto, mejorando año a año. Gran salto en sus tiempos 2019 y 2020, aún en pospandemia, ¿no? Sí, me tocó compartir con él la concentración en la altura en Duitama en el 2019 y realmente es un chico que viene evolucionando, trabajando muy, muy duro y bueno, con su entrenador que tiene una vasta experiencia en esta clase de nadadores. Bueno, prueba hoy que en los 200 metros no tiene un verdadero líder, a diferencia de los 100, en donde Adam Petty, el nadador de Gran Bretaña, es realmente un misil. 57 segundos en 100 metros pecho, 56.9, realmente inalcanzable por el momento para el resto del planeta. Pero los 200 es una prueba muy versátil, que hay muchos nadadores de Japón. El ucraniano Valentín, el campeón olímpico, va a estar muy disputada en Tokio. Vamos a ver ahí el giro, cómo viene la prueba. Murillo adelante. En segundo lugar, primero de Lara, el mexicano. Y por ahí muy cerquita también el Gaby Morelli. En realidad Gaby Morelli primero con nada, ¿no? 30-0, 33, 32, muy parejitos los tres. Pero el Gaby Morelli salió a correr la carrera y ahora está liderando Gabriel Morelli. Gracias. Gracias. Tres, cuatro, para cerrar la prueba, ¿no? Increíble, un gran parcial. Muy buena la actuación de Juan Carrocia, que se ubica quinto, como vos bien dijiste, porque del Lara no desplaza. Así que en el sexta ubicación el argentino y ahora en la quinta posición de la general, aportando importantes puntos para la selección argentina. Bien, primera ubicación entonces para Colón. Cambia Murillo, subcampeón Morelli Gabriel, de Argentina, tercer puesto Brasil y México. ¿Pilar? Qué prueba, ¿eh? Qué prueba. Se la jugó toda, Gaby. Dejó todo. Sí, 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 se la jugó toda. Está perfecto. Tal cual. Hizo, creo que no tenía otra. Vos viste lo que es el cierre de Murillo, 33 segundos, los últimos 100, y la técnica de los últimos 10 metros es técnica, ¿no? El pecho de los últimos 10 metros contra esa fatiga. Pero bueno, vamos a ver si Gaby nos quiere contar cómo le fue, cómo se sintió. Ahí está Pilar, estamos con vos. Estamos yendo a buscar a Gabriel. Ah, bueno, bueno, bueno. Así tenemos la palabra de él. Dale, vamos a ver si podemos tener la palabra del nadador argentino. Mientras tanto, lo voy a recibir al ganador. Claro, a Murillo, a Jorge Murillo. A Jorge. Decíamos hoy... Pilar, semifinalista en Río, en 100 metros pecho, no es... Estamos hablando de una figura de Sudamérica. Hoy un lujazo acá con Jorge. Bueno, qué prueba, impresionante. ¿Cómo la viviste? ¿La esperabas así? ¿Pensabas que era esto lo que iba a venir? Bueno, los 200 metros pecho es una prueba muy exigente. Hay que saberla jugar mucho de cabeza también. Tener muy buena energía para el segundo 100, especialmente el 50 de regreso. Y creo que la apliqué muy bien. Y tuve la gran ayuda de estar al lado de Morelli, que es un gran nadador. Y yo sé que ahora es difícil estar en un momento importante, pero entre todos nos colaboramos para buscar esas marcas que queremos. Qué bien, ¿eh? Pilar, 33-4 el cierre de Jorge. Están remarcando desde el piso tu cierre. 33-4, cerraste un cierre increíble. Es lo que hemos estado entrenando. Buscar ese cierre esencial. Y ahora tenemos que pensar, evaluar esa prueba y ver cómo podemos empezar a bajar un poquito más y lograr mejorar mi marca personal, que a pesar de que estuvo muy bueno el tiempo, me quedé cerca a mi mejor marca. Muy bien, muchísimas. Nuevamente, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Vamos con la premiación.